Estamos aquí donde los muchachos, mira, estamos adentro, déjame yo pasar un video para Facebook. Déjame pegar, déjame enseñarles esto aquí, 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 lo vamos buscando, el jean, el jean, allá está el otro salón, les voy a enseñar ahorita, cuando terminemos aquí, déjame enseñarles ahora que el chamaco está en esto. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estoy pasando aquí un video, aquí, 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 aquí está el otro cuarto, los muchachos. Aquí está el hombre fajao, para que no salga. Ya quitamos la arena otra vez, en el juego, trabajando, fajao, 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 fajao. Los baños, los baños. Mira que me lo quiero. Los casilleros, los casilleros, los casilleros, hay otras cosas aquí. De las mujeres, ahí, 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 nos vamos de aquí. De las mujeres, ahí, 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 ahí. Mira el mio, ahí, el 31, ahí, 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 ahí. ¡Gracias!